... Continuamos con la conferencia de fondo de esta mañana. Su título, aportes de la Universidad Técnica Nacional en materia de robótica e inteligencia artificial. Está a cargo del señor Jeffrey Mendoza Robles, investigador y docente de la sede central de quien me voy a permitir leer un breve resumen de su hoja profesional. Él es máster, es ingeniero electrónico, es investigador en materia de robótica en la sede central de la UTM y profesor de ingeniería electrónica, así como también profesor del Ministerio de Educación Pública. Con aportes en el proyecto robótica. Entre sus áreas de intereses se encuentran el automatismo industrial, el uso de dispositivos microelectrónicos y la programación de microcontroladores aplicados a la robótica. Bienvenido, don Jeffrey, a la Universidad Técnica Nacional. Muy buenos días. Antes que nada, quiero darle un agradecimiento a la investigación por haberme invitado a presentarles este proyecto. Bienvenidos a los que han conformado a la mesa principal, a don Emanuel Rojas, quien es don Emanuel, don William, don Guillermo y miembros que nos acompañan hoy para participar en el desperto. Don Eddon, Saúl, Jorge, estudiantes y público presente. Gracias. Gracias. Primero que nada, bueno, muchas gracias. Soy Jeffrey Mendoza, he estado aquí en esta universidad durante tres años. Mis inicios en la robótica iniciaron allá por el año 2009, cuando estaba justamente desarrollando un proyecto enfocado básicamente en el área de biotecnología. El área de biotecnología era algo relacionado con una cámara de plurgo laminar. Ya después, durante la carrera de electrónica, la ejecución de proyectos estuvieron meramente relacionados con lo que son sistemas digitales, microcontroladores, y más allá, lo que son cómo controlamos los dispositivos a distancia y cómo automatizamos los procesos. Es de ahí, ya en la área profesional, me he especializado en la parte de automatización, iniciamos por un mero sensor, un simple sensor, que ese sensor puede ser programado por estudiantes de primaria, podemos llevarlo a la universidad, pero que ahí te transforma. Y es de ahí el hincapié que se hace en este proyecto. Entonces, antes que nada, quiero decir, hablar un poco sobre la robótica. Si bien la robótica es una técnica en sí misma, consiste en la aplicación de conceptos científicos. Y estos conceptos abarcan diferentes áreas, como lo que es la mecánica, la electrónica, la mecatrónica, y otras áreas de interés, como la programación y el diseño, lo que convierte la robótica en un integrador de ingeniería. Y tiene un gran valor, desde luego, investigativo, educacional e industrial. La robótica está estrechamente ligada con el área de programación, y esta ciencia ha permitido el desarrollo de niveles actuales. Hablamos de lenguajes de bajo nivel, escrituras de microprocesadores, lo que es un sablador, y lenguajes de alto nivel, lo que es Python y serán más. A veces, los estudiantes atendidos lenguajes, sin ver el transforme, digamos, simplemente lo aplican. Entonces, ¿cómo desarrollamos una lógica de razonamiento para incorporar esos conceptos de programación para resolver problemas meramente en el área de investigación o en el área de aplicar a la industria? Conforme a lo expuesto, podríamos entender que la robótica se delimita meramente a lo que son instalaciones industriales, lo que son cadenas de producción. Ergo, robótica industrial. Sin embargo, hoy en día, la robótica ha tomado otro, otra área de interés, que es la robótica de servicios. Esta robótica de servicios la podemos ver en chatbox, lo que son sistemas inteligentes de consultas. O eventualmente, robótica de servicios, que podemos adquirir en las diferentes tiendas para uso doméstico. Una frase, el robot es una máquina que puede sentir, actuar, para conseguir un objetivo predefinido. El proyecto de investigación desarrollado en este momento, está en transcurso. Consiste en un sistema de control con sensores de presión, adaptados a una articulación robótica para aplicaciones en robots manuales. Desde luego, aquí tenemos lo que es un sistema. Este sistema comprende diferentes metodologías que abarcan áreas profundas de lo que es la electrónica aplicada, además de otros conceptos, como lo es el diseño y la obtención de modelos matemáticos, que posteriormente pueden ser utilizados a lo que son cargas, pinzas u otros sistemas industriales ya instalados y que están siendo usados en la industria. Entonces, los robots son el corazón de la industria. Aquí planteamos una pregunta, que consiste en cómo pueden estos sensores ayudar a medir el rendimiento y la capacidad. Y estos, a su vez, adaptados a un sistema de control adaptativo, usando sistemas microelicromecánicos para aplicaciones en robots manuales. La parte de sistemas microelicromecánicos es un área que no está completamente desarrollada, tampoco se consigue a nivel comercial. Podemos obtener lo que son transductores y con estos transductores sí hacer las pruebas pertinentes. Entonces, ¿qué son sistemas microelicromecánicos? Requieren de membranas, que estas membranas son membranas que envían información a los diferentes sistemas. ¿Por qué debería de resolver este problema? Tenemos aquí un enfoque investigativo que incorpora, además, la participación de estudiantes y también lo que son proyectos de trabajo criminal de graduación. Entonces, los robots requieren programación de circuitos y en estos circuitos necesitamos aplicarlos a la resolución de diferentes problemas que actualmente han sido objeto de estudio. Parto importante es el uso de MPC, que es el modelo de control predictivo. Existen otros modelos de control. Esos sistemas de control son sistemas inteligentes, que son control automático, que actúan ante pequeñas perturbaciones del ambiente. Así como también una matriz FSR, que es una matriz de sensores, en este caso se está trabajando con sensores de fuerzas piersos resistivos. Eventualmente, esto tenemos que probarlo a lo que son brazos robóticos y estructuras, que ya meramente aquí se va a explicar todo el proceso que se hace y la adaptabilidad a los sistemas actualmente instalados. Aquí hay unas imágenes que muestran lo que son algunos sensores. Entonces, esas pequeñas imágenes que vemos ahí tienen diferentes configuraciones. Todo tiene su razón de ser. Las áreas de contacto permiten identificar si se ejerce una fuerza fuerte o una fuerza débil, de acuerdo a la presión y a los puntos que se activan en su preciso momento. Si desglosamos eso en piezas más pequeñas, vamos a obtener que en realidad son sistemas microelicromecánicos. Son pequeñas cositas que están ahí configuradas que a partir de una variable física obtenemos una variable eléctrica. Y esta variable eléctrica debemos adaptarla eventualmente para usarla en un microcontrolador. Tenemos la parte de alimentación, planificación, la parte de percepción. Aquí estamos obteniendo la percepción. La percepción la podemos ver como sensores encoders, sensores de entorno, tacto, visión, oído, proximidad, gusto. Entonces, a partir de este sensor, estamos dando un sentido que determine la presencia de objetos, presencia de caídas y eventualmente aplicaciones que vayan un poco más allá. Esta respuesta la hemos obtenido mediando el sensor diferentes fuerzas. La primera variación es una variación muy cae de forma lineal, pero esta curva es no lineal. Por tanto, debemos adaptarla para ser utilizados en microcontroladores y posteriormente tenemos aquí lo que es la relación fuerza-resistencia que se ejerce en el sensor. Ahora, estamos ya trabajando con el sensor, más adelante eventualmente lo hemos desarmado, lo hemos visto, lo hemos tratado. Ahora, es pequeño, se puede adaptar, sí. Y estas gráficas de forma experimental ya han sido comprobados. Ahora sí, el sensor es una etapa, la parte de percepción. Pero, ¿qué hay más allá? Más allá, ya aplicando conceptos de ingeniería. Tenemos lo que es la forma predictiva de controlar ese sensor. Vemos aquí que el controlador sirve como medio de comunicación y enlaza todas las etapas del proceso. Tenemos que predecir una acción futura y compararla con la acción presente. La planta, como lo conocemos normalmente, es una estructura sólida. Esta planta, eventualmente es el vaso robótico. El vaso robótico, entonces va a actuar y vamos a interceder cuando ese sensor esté accionado. Ahora, pasando a la respuesta del modelo matemático, aquí tenemos que realizar la programación, tener los datos, adquisición de datos, rediseñar la articulación. En este caso, ya la calculación está lista. Y tenemos aquí, entonces, una entrada de escalón y una respuesta. Esta respuesta la llamamos, son pulsos que se envían a la planta y responden ante perturbaciones y estamos obteniendo lo que son muestras. Estos muestras son cientos y cientos de datos que sirven para obtener un modelo de la planta, un modelo matemático. El modelo matemático parte de una condición inicial y una condición futura. Entonces, vamos a sumar todos esos datos y por medio de un software obtenemos un modelo y lo programamos. La parte de programación viene a ser la concentración. Y ahí queda aquí, donde el equipo interdisciplinario puede hacer aportes. Tenemos aquí lo que es el controlador y el Raspberry Pi. Les quiero comentar ahorita la parte del controlador. Hay un nodo, este nodo es un nodo, es una PC. Este nodo tiene una ciencia, tiene una razón de ser. R-O-S, el Robot Operation System. Ahora, este nodo, envía información, comunica por parte del Porto 6, con Raspberry. El Raspberry nos permite toda una gama, una conectividad de las cosas. La articulación robótica aplicada al robot manuelde. Estamos trabajando en el brazo robótico como tal. Ya después se pueden hacer otras etapas, como un tronco, dos articulaciones más. Y el control de realimentación. Todo esto tiene un... La parte de sensores tiene un incondicionamiento de señal, un CAS. La parte del controlador en Raspberry permite la conectividad para ser operado a distancia y enviar los datos a la red. La parte de la articulación robótica es lo que conocemos como la planta. El robot humanoide, que es el que va a reaccionar. Ante las perturbaciones del ambiente. Y el control de realimentación, que es un PID. Este PID me permite, por medio de una respuesta de calor, enviar señales eléctricas y eventualmente actuar ante esas perturbaciones para controlar el sistema. Aquí vemos una matriz de sensores. Esos sensores, lo ideal, son sensores tácticos. Su respuesta es como... es la piel humana. Entonces, el sentido de texto es muy complejo. Estamos debajo de producir una forma exacta. Pero los sensores son una versión simplificada, que es útil, en las aplicaciones mencionadas. El interés en este caso es, en gran medida, lo que son los aportes a la comunidad científica, publicaciones científicas y, en concreto, numerosos artículos. Ya había aquí con los que habían hablado sobre el tema. El hincapié en el asunto es cómo ejecutar esto desde cero, de forma que sea adaptable a los sistemas actuales, porque no todos tienen un robot en la casa. Son equipos relativamente caros, difíciles de controlar en este momento. Los robots por sí ya tienen lo que son entradas a los accesos digitales, entonces se pueden aprovechar esas ventajas. Ahora, este acondicionador de señal es un circuito, es una tarjeta perforada. Eso se está realizando aquí en el laboratorio. Y luego, desde luego, tenemos la unidad de control, las aplicaciones que pueden surgir y la PC que se va a comunicar por medio de un sistema ROS. Entonces, parte de lo que tenemos en el laboratorio y cosas en las que hemos impulsionado en los años anteriores, tenemos la programación, lo que son diferentes tarjetas, como Arduino, Arduino, Leonardo, lo que es el Bradbury, y el tipo de robots que tienen pruebas sobre la tecnología y diferentes accesorios sobre la tecnología o de la tecnología de objetos. Luego, ya se han encontrado los talleres, y anteriormente a lo que es la comunidad universitaria, donde se abrió el agente de programación, el nuevo robot que se ha activado para la primaria, ya sería un poco alto, intermedio alto. Y la directora, a través de este proyecto, que es un seguimiento, se definiendo a lo que son aplicaciones que se dan en este ciudadano de tres años más, más o menos, ha subido aplicaciones en el TPE, es también un tema, como Manuel, y se han ido a los estudiantes, que han logrado sacar su tesis en este campo. Las tecnologías basadas en MES, como los tomos polímeros, son prometedores, son sensores flexibles, en estos dos sensores son brales, en su mayoría están en los estudios de facilismo, son tecnologías basadas en fibras, tienen de todos los flexibles, y por eso se les podió utilizar esos sensores. En principio, aplicados en una articulación, que tengan que sentir, que puedan sentir, y después adaptado a una gara, que sea adaptativa. Esta gara puede determinar lo que es textura, presión, compresión, y eventualmente nos permiten ir un poco más allá. Ya haciendo hincapié a lo que es el par de expertos, que es lo que continúa. Todo esto de robótica está asociado con inteligencia artificial, en medida en que vamos un poco más allá, por ejemplo, uno, este no toma decisiones, estas decisiones pueden ir ampliándose. El hecho de que sienta, puede determinar la posición exacta en la que se fue presionado, y enviar información y actuar con las decisiones. Estas decisiones pueden ser, a futuro, contribuir con los robots de servicios, y en el caso de operación de máquinas, tengamos que introducir piezas, y actualmente ya trabajar mano a mano, porque es un plazo robo organizado, igual en principio como modo de protección. Ahora, parte de lo que es inteligencia artificial, el primero en toda esta área fue Alan Tui, a la época del año 1930, ese se considera el primero de inteligencia artificial, luego hace su otra investigación importante, en el año 1950, y más recientemente tenemos las construcciones de algunos, relacionadas con Nevalink, y actualmente otras áreas, como SpaceX y Robosmanoid. Entonces, el interés con esta investigación, es cortar, es centrar así, para que otros investigadores, proben entrar aquí en este campo, y eventualmente proben desarrollar, y hacer publicaciones, y investigaciones en lo de adelante, que contribuyen a la área, así como también formar alianzas, alianzas que vengan a, a contribuir un poco, y a apoyarnos en esta metodología, y quizás, y aquí, lanzar nuevos proyectos, nuevos intereses, y desafíos. Entonces, ha sido un gusto, y muchísimas gracias.